Bueno, ya está vista One Piece Film Red, la película de One Piece que me lleva metiendo hype desde su anuncio, tanto por su spoiler, antagonista femenina, como por ver más minutos de Shanks el Belirrojo en pantalla. Hoy os voy a comentar qué me ha parecido la película, su doblejar castellano y cositas que vienen en el tomo promocional 4.000 millones. Así que vamos a ello. Para comenzar, aclarar que me la he visto tanto en voce como en castellano, por si acaso alguna opinión o alguna cosa que diga creéis que va ligado al haberla visto en español. Vamos a empezar con qué me ha molado. En primer lugar, Uta. Su diseño, su pasado con Shang y sus canciones han hecho que este personaje me guste mucho. Uta es una chica huérfana a la que la banda del Belirrojo rescata de las manos de una tripulación pirata que arrasó su pueblo y mató a sus padres. Veo a Uta un personaje muy orgánico y sentimental, también muy caprichosa. Entiende por qué es así a medida que pasa la peli, su soledad juega un papel muy importante. Ella solo quiere huir de este mundo y darle a sus fans una nueva era o nueva génesis, como ella dice, donde todos sean felices. Lo malo es que se le va la pinza por las setas sin sueño que tienen, los efectillos secundarios y demás. Las canciones de Hado. Sinceramente no conocía a Hado, pero tiene un voz a ron, la cabrona. Y creo que transmite mucho con su voz y lo transmite correctamente. Además adapta muy bien el cambio de personalidad de Uta. Solo hay que comparar Invencible Yo Soy con la de Todd Música. Es literalmente rojo y blanco. Ganó la industria de la música. La tripulación de Shanks. Ver más de ellos es una locura y creo que han mostrado lo justo y necesario para satisfacerme y querer ver más de ellos en el futuro de la obra. La rivalidad de Benman con Kizaru y la voluntad del mismo Ben para querer salvar a Uta ha sido de los mejorcitos. La batalla final es un batallón donde todos dan lo mejor de sí, llegando a aparecer power-ups del manga que aún no han salido adaptados en el anime, como el Diaber Jambe Azul, el Gigante Flor o la mismísima Quinta Marcha. Lo que más ilusión me hizo fue que Usopp se comunicase con su padre y que a través del hack y de observación guiaran a sus respectivas tripulaciones. Momentazo la verdad. Que Uta sea canon. Como he comentado antes, Uta me ha molado mucho y el otro día Oda en un SBS reveló que Uta aparece en el capítulo 1055 del manga. La silueta esta que hay ahí y eso raro es Uta, haciéndose así canónica. Tan bien que se desconoce si está muerta o no. La familia Figarland. ¿Es la familia de Uta? ¿Es la familia de Shanks? Oda no ha querido responder a si Shanks pertenece a esta familia, pero ha dicho que en un futuro habría respuestas. Más misterios que se suman a la trama. Cosa que es bien, la verdad, mientras se resuelvan y no se queden en el aire. Que no me ha gustado. Pues bueno, es que hay muy pocas escenas de peleas relevantes. No me quejo de que haya más canciones que peleas. De hecho, tanto en Invencible Yo Soy como en Nana Efímera y Tot Música, mientras suenan hay combate. Pero el único más relevante es el que transcurre durante Tot Música, que es como el principio de la batalla final. Me ha faltado más peleas, la verdad. No por nada, es la peli de un shonen. Es como si en Dragon Ball se solucionaran los problemas hablando. Fanservice innecesario. Ya de por sí hay muchos fanservice en la peli. Incluyendo a personajes como Lo, Bartolomeo, Oubun, Brulé, Bluno o Big Mom. Pero los que realmente me han parecido por la cara han sido Khalifa y Katakuri. No han aportado absolutamente nada. O al menos yo lo siento así, bueno, que Big Mom y Perospero, por ejemplo, tampoco han aportado absolutamente nada. Katakuri por lo menos ayudó a Shanks, pero aún así es que me sobra. Que el enemigo final sea un mazacote. Como viene siendo desde Gol, el enemigo final acaba siendo un tocho enorme al que hay que derrotar. Y cuando lo haces una o dos veces está bien, pero ya van tres pelis de las últimas. Sé que debía ser un enemigo a la altura de la banda del pelirrojo, pero no sé. En lo personal no me gusta. Aunque he de decir que el diseño de Top Música en sí no me desagrada. El doblaje castellano. Comenzando con el elenco de toda la vida, siempre es un placer volver a escucharles. Tengo que aplaudir los gritos de Jaime, Alfredo Martínez y uno en concreto de Rubén Félix, que no es de los de toda la vida, pero me gustaría destacarlo. Quien, por cierto, me encanta cada papel que hace, desde Taki The Your Name hasta Kobe en esta ocasión, que creo que es la segunda vez que hace de Kobe. El grito es durante la batalla final y es este en concreto. ¡Pierna derecha! Y no recuerdo si es el japonés o si está doblado, pero si esto lo ha hecho Rubén, vaya locura. Marta Moreno me ha gustado mucho con Mouta y miren, no se ha quedado atrás con las canciones, que han quedado increíbles. El futuro es la nueva era, si cambiáramos el mundo entero, el mundo entero. Por poner alguna pega en contraluz, me parece que el estribillo no tiene tanta energía y rabia como la japonesa, pero igualmente que me han gustado. No tengo ninguna quea, yo he fangirleado muy fuerte con las canciones en castellano. Voces nuevas. José Luis Siurana me parece un cast muy adecuado para Jinbe, me gusta mucho cómo le queda. Las voces de Big Man, Brulé, Oubungin, pero espero también me han molado. El Katakuri de José Manuel Oliva también ha estado bien, pese a que no es un registro parecido al japonés. Me ha gustado mucho el toque que le ha dado. Recuperamos voces antiguas como la de Vicente Gil para Bluno, Leopoldo Ballesteros para Shanks, Juan Carlos Lozano como Beckman o Carolina Tak como Maquino, entre otras voces. El doblaje de esta película ha estado genial, respetando nombres, las risas de los personajes y demás. Y que no se me olvide, el Bartolomeo de Fernando Cordero es uno de los mejores cast que ha hecho Selecta. Y si no piensas así, lo siento amigo, no en todo el mundo puede tener buen gusto. En términos generales me ha parecido una buena película, para mí no es la mejor de One Piece porque no se llama One Piece Film Z. Es una peli muy disfrutable y muy entretenida. Y la verdad es que espero que Selecta se anime a sacar una edición coleccionista con un CD con las canciones de Uta. Me da igual si en japonés o en castellano, preferiría en castellano. Podéis dejar vuestra opinión de la película en comentarios que estaré leyendo y la verdad es que tengo ganas también de saber qué opináis vosotros. Veo mucha gente diciendo que es la mejor película de One Piece, pero no lo siento así, lo siento, no es la mejor película de One Piece. Espero haberos entretenido con el vídeo, si os ha molado os dadle a like, comentad lo que os ha parecido y nos vemos en la próxima. Adiós.